Yo voy a... Yo voy a ganar NIF FOREVA De la perca Mira hasta la sensación de que habrán volando ¿Ve? El Sonic Pura conexión ¡Ajá! ¡There you are! ¿Cómo lo haces? Vea, muy Miss Le Miss ¿Vale? ¡No! ¿Vale? ¡No! 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 No, 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 no. Minicraft. 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 No. El güey estaba presionando ya a todos y dije Ah bueno, entonces para que se espere más. Sí, sí. Y luego Ana va a estar saltando por la ventana. Uy, ¿se le ha dado a la miss? Ah, quiere jugar con Lederface, bueno. No. Un güey, entrevistaron a un vato güey de aquí de México. Se fue a trabajar a Canadá como de cementos o algo así güey. Le pagan 11 mil dólares canadienes al mes güey. No, nada güey, sin título de nada güey. O sea, es que están contratando así güey. Este, ya tiene su casa, ya tiene su carro dice güey. Este... Pero sí dijo de que son 16 horas güey. Bien, piche anciano dentro de 5 años. Sí, la neta. Unas cosas por otras güey. Es el precio que se paga güey. O sea, es como... Si quieres ganar así, pues sí. Pero va a tener que... Aparte de tu vida y tu juventud güey. Sí, güey, exacto güey. Ay, joder. Qué madre güey. Qué pedo. Con sus perras que despiertan a la miss. Yo ni mi trampa he puesto güey. Ni mi rey le 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 le. Ni mi re le 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 le. ¿Toma una pro? No, 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 no. Bien pro ella. Ahí están ahí dos ricolinos. Que esto Laconi se las pasa por el ojete Que asco Andale el airface Me queriste cambiar wey Tienes que demostrarlo No mames Vamos a escuchar un poquito Andan queriendo distraer Sabes wey con esos chichos No se verás esto Siempre funciona Vamos a andar tuneando A la alerta ¿Ese equipo completo? No va No Así dos weyes vienen juntos Ana y Lila Que novedad Esta es Laconi Mira la profe se vació todos los cubos aquí Acá está Lila Subió No está molestando nada más Acá viene a través del imbecil Si no es buena de molestar Si no es buena de molestar En serio Es la mierda Escucho a alguien aquí abajo Si Aquí está la Julia Y Lila Ajá Los dos vienen juntos Ahí van para arriba ¿Me estás siguiendo? Si va Está detrás de ti wey Oblígalo que se vaya arriba Está detrás Está detrás Está detrás de la perra Dale 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 a esa perra Dale a esa perra No se le quedan las rodillas Aquí está la Julia Ok Nadie la vio Y está la Y está la nena a la fondo Y las puertas para mañana Es que está la nena también Ya Esto es lo de la pinche perra Sí, sí, sí Eso sí Mira la misma Ay perra madre Con esos stuns de puertas Wey De veras Es que Redfish debería de tronar las puertas Wey Hasta él me stunea Wey O sea Siento que se pueden ahorrar Esa pendejada Wey Mira la Connie Ahí está la Connie Sí Dime puntos Dime puntos Dime puntos Dime puntos Nosotros estábamos usando Tu pinche habilidad pendeja Oh, cayó alguien acá Ahí está Acá anda Va a subir Va a subir Oh, uy Esa perra Dale esa perra No puede ser No puede ser lo que aguanta esa mujer Se ha de haber gastado su habilidad Que hermoso Está incapacitada de la pendeja Mira Lila ¿Cómo quedó? Mira 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 a la Julia también A las dos me la chingué A las dos me la chingué A las dos me la chingué Que divino Vamos a buscar La anhella Si tiene sangre Héchésele al roco Güey Dios mío Güey La coña anda en el jardín Güey Ya la iba No la vi ¿Salió? No, activa Ah, ya Ya se da cual jardín En el de atrás Mira, güey Te ves lo de las putas puertas De mierda, güey Ah, está la coña Mira Mira, güey Ni siquiera, güey Harta, güey Esa mamada Acá está ¿Verdad? La chinga abrió, güey Sí, sí, sí No se desconecta No mames Eh, no es posible Voy a verlo Pero está acá abajo Lana, mírala Ah, sí Está Lana Ah Señor Mira ¿Quién está Auxilió Ok Víjalo No, 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 no Auxilió No, 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 no No, no, no No, no, no Ah, te agrame el cuchillito. Me quiere decir chingada el abuelo. Que no hay vida en sangre, güey chingada. ¿En serio? Está allá arriba, mira. Vamos a hacer. Ay, mi hijita. Ay, mi hijita. Ay, ay, ay. ¿Hasta el tío trabajando? Sí, 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 hay puntos. Estaba estúpida, güey. Mira la profeta en el cuchillo. Campianda, sí, sí. Sí, sí, sí. Después de cuántas seis partidas, le veo yo.